¡Hey! ¡Hola! Muy buenas a todos chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Vale, pues yo que me alegro. Bueno, estamos aquí en CCGO. ¡Hostia puta madre! Bueno, estamos un poco desentrenados chavales, pero aquí estamos de nuevo en CCGO. Bueno, vamos a ver si orientamos un poco a la gente, ¿no? A ver si nada orientamos. Bien. ¡Hola! 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 ¡Longora! 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 ¡No! no vale, yo colo, 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 eh mierda tio, no le da ni una no no mimi don't pick it don't pick it tio No, no te acaben hecho piquito B No me aclaro tío, no me aclaro yo con esto de la bomba capullo Y ahora No me aclaro uno más y vamos no hay problema de ese híquel, vamos a entrenarlo, la saco de la pernera no puede ser tío, pero qué puta mierda es esto tío pues no, no están en turno vale ahora llega nuestro turno plan plan try to hold your positions guy come on y3a No cien in B Or yes, wa Ok Me cago en Dios Con los AWP de los huevos, macho Es que son la polla Los AWP, tío Son la puta polla Sube No, va por culo Asp me voy a coger el scout me voy a coger el scout me voy a coger el scout no, no, exactamente voy a coger el scout y esto y para eso me cojo la mierda esta para cortar para cortar posibles rushinbi vale, llevan scouts como asome uno por ahi se va a liar parda te lo digo yo me cago en tu puta raza me cago too short mid ostia lo he tocado ostia no me sabia que lo he tocado almenda pantispao pantispao mio ah no no suyo nice es que me soy scouter jajajajajajajajajajajajaja i'm scout soy scout tío, llevo la scout soy el puto amo de la scout vae, no me voy a comprar el caco no me merece la pena no estan por debajo de los 85 no me merece la pena comprarlo no te van a dar la protección adicional Vamos, a ver, que le voy a meter un tiraco al que pase por aquí Le voy a meter un tiraco al que pase por aquí Vamos, que entra por aquí Le voy a meter un tiraco al que pase por aquí Y si va aquí, le voy a meter flipado ¡Esto es lo que lo hemos metido! ¡Pero que el tiraco es lo que pasa por aquí! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡No! 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 Vale No menos Están por culo Hostia ya Si os pedí en el culo Venga vamos que se haga otro ¿Dónde está el pajarito? Venga pajarito Te juro que me tiró un pedo de media hora Toma Gracias bro Muy buena esa chavre Muy buena Me encanta la scout Me estoy aficionando a la scout chavres A ver cuánto tengo que echarle por 76 Ahora si lo recompro A ver si merece la pena recoprarlo A ver si merece la pena recoprarlo Más por culo Más por culo Más por culo Otro ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Eh mortadelo? Cuando se salga Tira ahí Diga yo Contra ahí Tira ahí Esa Por si no Vamos ¿Qué es el chard? ¿Qué es el chard? ¿Qué es el chard? No, no está anti-spawn. ¿Y la bomba dónde está? ¿Y la bomba, mortadelo? Mira, le he dado a la B, algo así, ¿eh? Y le he dado a la B. Es que tengo una puntería con este tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí! Toma ya, chaval Ha sido la leche porque ha sido tiro contra tiro Y se ha cargado a su compañero Yo es que no sé si ha estado dentro de lo que ha pasado No miraré la arrepentición en lo que ha pasado Pero yo juraría que ha matado a su compañero Yo juraría que ha matado a su compañero Aliente eritico Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Y ahora ha quedado un momento Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Yo soy A F4B Ok, llegue Chuchu 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 porque hagas lo que hagas siempre da ¿por qué? no tío no 69 le da un impacto ahhh 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 chuma 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 high mystery Vale, vamos a coger una... ¡No! Me he equivocado, quiero la UWP Me gusta mala Scout Pero voy a probar una rondica con la UWP a ver que tal Voy a probar una ronda, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, sé que te vas a asomar por ahí Sé que te vas a asomar por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sé que te vas a asomar por ahí Sé que te vas a asomar por ahí Sí que te vas a asomar por ahí, soy cabrón No se va a asomar Me haces toda la puerta, cabrón Yo creo que no se vas a asomar por ahí Que no se va a asomar por aquí No se va a asomar por ahí Fue como 8 o Mierda liga Uuah tío En la cabeza le dao Fijando el dolor Man Pick me, pick me Piddles Eh, bueno, vamos a coger las cabras Me he quedado sin perra Me he encargado de vehículos Contra dos tío disparándome Y así a ciegas le metió mocha Con lo del peón O sea, eso Tiene puto merito Pfff, me cago en tu puta Espera, 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 espera Vale, le he dado Low Short, 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 short Low, short Con cuidado eh, despatito Mierda Ok Coyito, mi, 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 mi No, 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 doble, 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 doble No es loco Es el que toca yo antes, el hijo de puta Que en lugar de ahí se ve que se ha dado la vuelta Cuando me he girado y he perdido la visión de shorts Ha dado la vuelta y se ha ido para doble, doble, doble Pero es justamente le metió el tiraco Y lo ha matado un tiro sin la cabeza Eso quiere decir que se ha metido tiro En la cabeza y lo ha matado un tiro Porque lo tocó previamente O sea, que es ese tío Es ese tío que yo había tocado Da la vuelta y se ha ido para doble, doble, doble Que es el manchulón de sangre todavía ahí Ay, buena coño Muy bien A ver si la polla tío Vamos, cabrón Ya sé que va a salir por aquí Pajarito Vamos, pajarito Ya apunté justo a la esquina Lo sé por qué Por acá va a salir, mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Lo he tocado 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 Si tuviera más daño La, 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 la Esta sería la pera La mata-pato Mira, ahí está Ahí está Lo he tocado Me estaba disparando Me estaba disparando y Le he hecho Y le he tocado Lo he tocado Que le he tocado mockery Qué le tocado no un busco si no me soy alguien soy alguien sigo soy un escúter ¡Let's get these done! Ok Deploying first ¡Smoke! ¡Evo! ¿Dónde? No Ok ¡Muy bien! ¡Qué maldito! ¡Qué hostia le ha dado! ¡Qué hostia le ha dado! No lo ha dado para ni recionar ¿Por qué no lo ha dado para recionar? Muy simple Echale un par de huevos ¡Deploying first man! ¡Es que os he hecho un par de huevos! ¿Qué es mi hueso? Me cago en tu padre Y mira, justamente el mismo alqueleto One lower window Ok, ok Nice Dios, pero he visto como me he cargado Al pavo de... Al pavo de... Al pavo de su hace O sea, estaba el chico en la esa Porque a ver, lo que he hecho ha sido muy simple Todos han pasado, ¿no? O sea, todos los que de mi equipo que iban a ver han pasado Menos yo Yo me esperaba, he dicho, stop, stop, rush Y el calculo, uno, dos, tres, cuatro, cinco El pavo ya no se cree que voy a pasar ¡Zasca! Sin guardar ni nada, porque como podéis ver Aquí no hay guardar ni truco, ni truco, ni en... Ni tampa ni cartón, se da farsa hasta captura un monitor Se da farsa hasta pongo una cámara delante de la tele Para que veáis que no hay truco ni cartón Que todo es todo real Pero es que ha sido impresionante, tío O sea, ha sido... ¡Pum! Y encima mucha Vale, vamos a hacer lo mismo truco Pasa uno Y ya está Empezar algo así El pavo está aquí Ah, ha salido, ha salido Ha salido It's me, me vi, me vi, me vi Y ahí, y ahí ¡Yup! Espantad, espantad, espantadad Subtitulado Estoy venío Sabe que era bien porque he visto que su franco se ha ido ahí El sniper de su base se sabía que era bien Así que estaba claro ¡No, güero! Ganando partida con una scout La verdad es que yo no sé Es que yo no sé qué está haciendo el carrito Pero tampoco lo está haciendo nada mal Tocando a todo Dios con Con la Con la scout que he hecho asistencia, Calimero Aunque eso son solo No stop No stop the music No stop the music ¿Otió? No, no, no Ok Es muy importante Quiero empujar la primera posición Ok, tocado, muy bien Perfecto, perfecto, perfectísimo Pero si hemos ganado la ronda, porque no comprarais chavales Tenéis que comprar mierda Vale, yo soy el pato oficio del equipo En los partidos profesionales siempre se compra scout en segunda ronda siempre Independientemente de que banda estés Eh, siempre se compra scout Por eso Vale Bon 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 Grim Mierda Ahí le da bien No hay 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 Vale, por dónde salde Por dónde salde Ahora estoy bajando la sensibilidad, cuento un poco lo de bajar la sensibilidad, porque yo antes hacía así y daba una vuelta completa, o sea, con este movimiento acabo así, daba una vuelta completa y tiene que bajar mucho la sensibilidad. Ya quedé en tu muerto. 1A, 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 sorry I can't keep talking to these people. Get your terrorists, weep. ¡Suscríbete al canal! 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 toca y tu equipo los mata y eso 300 más venido de puta madre granada gratis, humo gratis básicamente para eso sirve la bomba para un humo gratis madre mía, jajajaja, le van a dar las tiradas eh, choo, choo choo, choo, choo vaya, también es mala suerte que no haya mirado para la derecha es mala cosa ahí estamos cobranos loco no pasa nada, nada malo siente bueno, a tope a tope no, estamos a desimilar vamos a subir vamos vamos no bloque bien me cago en todo se meña, tío, no veo una mierda no, 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 no no, pero, no, 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 no por el oro, no que voy a cortar nada el rollo paso numero uno venga dejamos de ser cambio de rol dejo de ser el soporte del equipo y me convierto en otro DPS en otro atacante yep yep vamos vamos venga versin si venga visite venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!